Ejercicio número 6. Ascenso buzo inconsciente. Requisito de ejecución. Llevar a un buzo inconsciente a la superficie utilizando el control de la flotabilidad del buzo inconsciente o del rescatador. Y valor. Llevar a un buzo inconsciente a superficie de forma segura. Primero, evalúa la escena y comprueba que no exista algo que te ponga en riesgo. Comprueba el estado de la víctima. Asegura el regulador. Si no lo tienes en la boca, no pierdas tiempo en este paso. Utiliza tu chaleco para empezar a obtener flotabilidad. Una vez que logres flotabilidad neutral, utiliza tu respiración para ascender con el buzo. Asciende de forma controlada. Verifica en tu computadora y no excedas la velocidad de ascenso. Al llegar a superficie, conectarás este ejercicio con el número 7. Si tienes alguna recomendación o sugerencia, puedes escribirme a mis redes sociales o a mi whatsapp. Si tienes una. ¿Por qué? A interested. Și tienes algunas. o